Música Para mi hija, para Monterrey, para Luchatay, en este triunfo lo vamos a festejar en grande Son ya tres meses en el grupo internacional Revolución Te llevas esta victoria pero sobre todo te llevas el día de hoy el reconocimiento de la gente Lo más importante es el apoyo y los aplausos de la gente Que chica bellera, chico chino, madre madre Solamente lo quiso humillar aquí, aquí con su gente en Monterrey Nadie lo conoce, que iría a Monterrey, quien lo conoce Aquí estoy para grandes retos, ahora con mis compadres, con el beco brujo, con Villano Vamos a acabar con todos, con que nos lo pongan enfrente, así de fácil Primero que nada, primero que nada, una felicitación a mi carnal Que no es un triunfo grande, no, 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 es un pinche gordo y es de aquí Ese gordo no ha salido más, pero es lo que queríamos Es lo que queríamos, que se callara la boquita que tiene de pinche marrano Y que dejarlo pelón, pero ahora prepárense señores Porque mira, el día de hoy nace algo más grande Algo más grande, verdad papá Así es, así es, como lo dijimos hace rato Son buenos talentos Y me gusta que son a toda madre, rezos a romperse la madre con quien sea Se lo dije al médico y te quería hacer la invitación a ti A los nuevos indeseables, resurgir ese proyecto sin olvidar Así es, así es, así comienza la era de una indeseable hardcore Así es, gracias al gran localpan, al aire de Ulurge, que estamos en la mira de todos En la mira de todos, sick boy, médico lujo, ya no estamos para esto para más Y esperen porque esto apenas empieza Venimos a dar el top y a estar contra los mejores de cualquier empresa independiente O de lo que quieran, cabrón, de cualquier ciudad Aprovechaste todas las ventajas que tenías esta noche Toda la gente del norte nos quiso humillar, nos quiso hacer trabas aquí Se tocó con pared Ahí están los resultados Plantando la bandera de lucha tan y sobre todo demostrando que en Monterrey Se saben más estilos de los que a veces se llegan a sonar o se les da más cámara Por llamarlo de alguna manera Claro, mucha gente piensa que porque venimos del norte no hay escuela, no hay bases Pero hay de todo, hay gente aérea, hay gente clásica, lucha extrema, tenemos de todo Y en verdad estoy muy agradecido con, más que nada con el público De corazón, muchas gracias Y este, como te lo dije a ti, este triunfo va por Monterrey Para mi papá, para mi familia y más que nada para mi hija Aquí están los sacrificios, valen la pena, señor Así es, así es Y hoy en verdad los triunfos se festejan, vamos a festejar Y yo creo que en estos días me regreso a Monterrey a festejarlo conmigo Muchísimas gracias